Eres, eres mi mejor descubrimiento, que me saca del aburrimiento Eres, eres mi consuelo y toda mi complicidad Y es que eres el rayo de luz que a mi me enciende La que cada día me sorprende, eres, eres tan fácil de amar Y eres tú, la que se mete y vuela en mi cabeza Tú, la que a mi corazón le da la vuelta Y eres la mezcla perfecta ¿Con quién quiero pasarme yo la vida entera?